Antes de comenzar con el video, no te olvides de Illidary Group, el sponsor oficial del canal, con el que podrás cambiar tu World of War Classic por servicios de la tienda Battle.net. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le pregunte lo que desees y accedas a todos estos servicios que Blizzard tiene para ti. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuáles son los jefes más difíciles en ICC? Tanto los de 10 heroico como los de 25 heroico. Esta pregunta es bastante normal y común, ya que tenemos que saber cuáles podemos hacer en modo heroico, cuáles debemos resignarnos a hacerlo en modo normal, al menos por el momento hasta que vayamos puliendo las mecánicas. La dificultad es muy subjetiva, va a depender de la calidad de los jugadores, ciertas mecánicas y la poca familiarización con lo que estamos enfrentando, con las propias manos de los jugadores o incluso con la composición de la raid con la que nos estamos enfrentando. Así que este video va a ser un poco subjetivo también por ese lado, pero les invito a que vean este video para saber cuáles pueden hacer en modo normal y cuáles pueden hacer en heroico, al menos como un progres, al menos para iniciar con este pie derecho e ir teniendo muy buenos ítems. Los ítems de ICC-25 heroico de los jefes más fáciles son accesibles y van a permitir que todo el GR, todos los ítems de la composición vayan mejorando poco a poco para que luego pues vayan haciendo cada vez más y más jefes en modo heroico hasta que termine la banda en su totalidad, por supuesto. Así que nada mi queridísimo crack, quédate en este video, vamos a ver un ranking, vamos a ver una tier list, vamos a utilizar la herramienta de Tier Maker y voy a estar entremezclando tanto los de 10 heroico como los de 25 heroico, porque también es un error creer que todos los de 10 heroico son más fáciles que los de 25 heroico. Todas estas cositas lo vamos a ir desarrollando a lo largo del video, así que nada chicos, ya vamos con esta tier list, vamos a ver qué es lo que más te conviene o incluso tú me puedes decir en la caja de comentarios si tal o cual jefe te parece más fácil o más complicado según tu experiencia, así que vamos a verlo. Estamos aquí en la página, en la Tier Maker, tengo todos los jefes duplicados, tanto en el modo de 10 heroico, en el de 25 heroico, porque como les expliqué, algunos de 10 heroicos son incluso más difíciles que los de 25 heroico. Así que nada, vamos a iniciar con el primer jefe de ICC, Lord Tuétano. Muchos tienen la mala idea de que Tuétano es el jefe más fácil porque es el primero. Esto normalmente ocurre en la mayoría de raids, pero la verdad es que Lord Tuétano 10 heroico es un jefe complicadillo. No lo voy a poner en un rango S porque no es el súper difícil, ni tampoco en el A, pero sí lo voy a colocar en un término intermedio. Para hacer bien esta pelea necesitas tener dos healers bastante buenos, o en el peor de los casos, tres de ellos. La verdad es muy complicado que, por ejemplo, durante la tormenta de huesos, empale a un healer. Si empala a dos, no sé, todo se complica demasiado. Un poco de mala suerte y adiós, eventualmente alguno morirá. Hacer bien la mecánica para pasearlo a Tuétano es muy efectivo, pero también es cierto que fuego más giro, más púas, en algún momento se termina llevando a alguien. Tener 10 jugadores lo hace aún más complicado, y hacerlo en progres hace que los jugadores no estén tan bien equipados, así que si se te muere uno o dos, pues a veces no llegas con ese DPS. Por lo que lo pongo a Lord Tuétano como un rango muy intermedio. En la modalidad de 25 heroico me parece un poco más fácil. La razón es porque las pugas, al ser tres, a lo mucho tendrías esa mala suerte de que te empale a dos healers juntos. Ya si eres muy, muy, muy salado, serían a los tres healers, pero eso, en términos de probabilidades, es mucho más inferior porque son 25 personas. Esto quiere decir que, de los cinco healers, pues si quedan cuatro o si quedan tres, ellos pueden encargar de al menos mantener la sanación en todo el alboroto de la Tormenta de Huesos. Además que al contar con muchos más jugadores, puedes permitirte tirar Aura Mafteri de Skarcha, o tu Sacrificio Divino, el Disak, y puedes ir alternándolos con todos tus paladines. Si llevas varios paladines, Holly, si llevas algún tanque, puedes ir rotando esos defensivos. Por lo que me parece que tiene una dificultad un poco más sencilla. Continuamos con Lady Susurra Muerte. Yo la verdad la voy a colocar en un puesto C. Creo que Lady en 10 Heroico sí tiene cierta dificultad, pero es mucho más fácil tener el control. Este jefe es de aquellos que si hay mucha gente, alguno que otro por probabilidad estará despistado y o no verá su tabla de agro y morirá, o no verá al fantasma y el fantasma lo matará, o se alocará con el DPS y no se dará cuenta que su aliado ha sido controlado y con un rajar o con un ataque de área lo va a matar eventualmente. Es por eso que en 10 Heroico tienes un poco mayor de control, más visibilidad, puedes organizar mejor, puedes calear mucho mejor. Así que para mí es un rango C en términos de dificultad. Mientras que por otro lado, Lady 25 Heroico sí lo pongo en un rango intermedio, porque como justo les estaba diciendo, que sea mucha gente, a veces se descontrola, sobre todo si es un progreso y la gente está aprendiendo o incluso con un poco de mala suerte y, no sé, te despistas, te puedes comer el área, algún fantasma, no sé, muchas cosas pueden pasar. Así que nada, para mí es al contrario de Tuyetan, ¿no? 25 me parece que es un poco más difícil que 10. La batalla de los barcos es lo más sencillo que hay. Es una pelea de rango D, extremadamente fácil y muy útil para sacar muy buenos ítems. Realmente, tanto en 10 como en 25, no tienes que hacer demasiada mecánica, saltar al otro barco, encargarte del mago, regresar, curar al tanque, subirte a los cañones, disparar, no es la gran cosa. Extremadamente sencillo, para mí creo que el rango D es bastante justo. Libra Morte, 10 Heroico. Este jefe lo voy a colocar en un rango B, porque me parece que debería estar en un punto intermedio. La razón es porque los dos healers deben estar bien armados para poder encargarse de las marcas. Llega un punto en que en el progres, el DPS se suele quedar un poco ajustado y esto hace que cada vez más marcas aparezcan. Si no tienes un paladín Holly, no vas a poder hacer este jefe. Si no tienes un paladín más otro que le ayude mucho, porque aparte de curar marcas, tienes que curar tanques, también te va a ser muy complicado. La ayuda de los paladines con la corona, es decir, con la mano de protección, te va a ayudar muchísimo, por lo que se limita bastante a que mientras más paladines tengas, salga mucho mejor. Esta es una de las razones también por las que para mí, Libra Morte, 25 Heroico, es más fácil que 10 Heroico, ya que en esta composición es normal que lleves muchos más paladines y puedas turnarte las coronas a los jugadores que son afectados por el hervor de sangre, por el Blood Boil. Además de que si son 25, es mucho más fácil que haya un sexto healer si es que lo necesitas. Bueno, en general no es necesario, ¿no? Pero uno nunca sabe cómo puede ser tu progres si es que necesitas tener un poco más de healing. No es que eso haga imposible y falte mucho de PS, sino que por el contrario, el control de la pelea es mucho más exacto. Para mí es un poco más fácil que Libra Morte 10 Heroico. Pansachancro 10 Heroico. Este es un jefe que ocurre lo mismo que con Libra Morte, ocurre lo mismo que con Tuétano. Lo que normalmente perjudica a una raid es cuando hace vomitar algún healer o cuando tiene que marcar al otro healer y se tiene que mover por el tema de las esporas. A veces la movilidad hace que dejes de castear y muchas veces eso se mezcla con un mal RNG en donde el jefe le pega todos los golpes al tanque y lo termina matando. Ni que te digo cuando el healer se pone a vomitar y resulta que es por ejemplo el healer del tanque. A veces uno puede paniquear en esos momentos. Aquí, en mi experiencia, yo lo he hecho con 3 healers que es mucho mejor. Si tienes esa mala suerte de que uno de ellos es afectado, los 2 healers pueden encargarse de curar y encargarse de mantener a todos a salvo. Es una pelea frustrante con 2 curadores, con 2 sanadores. Y si tienes un tercer sanador y no tienes muy buenos DPS, también sientes que te quedas atrás porque estos gordos tienen muchísima vida. La verdad es que los gordos son gordos porque tienen muchísima vida. Son unos tanques y hay que darle mucho DPS y eso también al quitarte un DPS para tener un healer extra también le pone un poco más de dificultad. Lo cual tiene su contraparte de Pansachancro 25 heroico, ya que si marca con esporas a los healers, pues los otros pueden mantener. Tal cual lo mismo que digo con tuétano con las púas o lo mismo con Libra Morte con las marcas. ICC es una banda mucho de marcas, mucho de señalar a los jugadores y hacer que ellos deban hacer la mecánica para que todo salga bien. Es una pelea muy molesta, sobre todo si cuentas con pocos sanadores. A diferencia de Caraputrida, Caraputria, DPS me parece bastante sencillo. La razón porque la mayor cantidad de daño lo recibe el tanque y pues los jugadores que se hacen daño por los mocos y poco más, ¿no? Esquivar el charco, esquivar también el propio mini vómito que te hace. Eso también jala un poco de healing, pero tampoco es la gran cosa. Tranquilamente se puede hacer con una composición estándar. Simplemente debes saber hacer la mecánica. Saber correr con el moco, saber cuándo correr de la explosión, ver bien tu debuff, dispelear si es que lo necesitas, reposicionarte bien. Es más que nada una pelea de posicionamiento que una pelea para curar y para tener mucha presión encima. Es bastante sencillo. Colocaría también a Caraputria 25 en un rango D, pero lo voy a colocar en un rango C. La verdad es que es muy fácil que en 27 Coroico alguien paniquee o tenga, no sé, algún problema con el moco o no haya visto bien su pantalla y se coma toda la mecánica, eventualmente muera. Más que nada lo hago por un tema de que somos latinos y nos despistamos en algún momento. Pero si todos están tranquilos y hacen todo lo que tienen que hacer sin problema alguno, sin paniquear, moverse, no comerse lo que está en el campo, no pisar los charcos y todo ello, tranquilamente es un boss de rango D. Fíjate lo que te digo. Pero creo que Barcos es demasiado sencillo como para ponerlo a la par de Caraputria 25 Heroico. Es un jefe bastante farmeable. Yo les invito a que farmeen mucho estos dos gordos porque son sencillos en 25 Heroico. Ahora pasamos a la Raval de Sangre. Aquí tenemos a los Príncipes. 10 Heroico, 25 Heroico. Yo en lo personal creo que Príncipes 10 Heroico es un rango A porque en cualquier momento puedes morir. Tanto al tanque que está con que le se tanqueando la Shadow Ball, algo mínimamente falla, muere. Para hacer la mecánica de la bola de fuego, alguno mínimamente falla, todos mueren. Hacer la mecánica del tornado, es decir, separarse y mantenerse en zona segura, si es que lo haces mal, no es que te mate pero te va a mandar a volar súper lejos y para regresar vas a tener que caminar mucho, si te quedas parado vas a perder mucho tiempo, si eres un healer y estás muy lejos y ya cagaste. Básicamente, cualquier cosilla que salga mal te penaliza un montón. Así que este jefe requiere mucha concentración, hacerlo con calma porque todas las mecánicas te pueden salir sumamente mal y lo vas a pagar muy caro. Y en la modalidad 25 Heroico es más de lo mismo. Para mí Príncipes en 25 Heroico es una pelea de caos. Muchas cosas pueden ocurrir tal cual en 10 Heroico pero al ser 25 somos muchos más. Así que alguien por ahí va a terminar haciendo algo. Una pelea que hay que tocar con pinzas y nada, los dos me parecen difíciles. Si logras hacerlo en Heroico pues es porque tienes ya muchos tries, mucha experiencia, sabes realmente ver, no ver todo lo que sucede a tu alrededor y también porque tienes muy buenos healers. Me había olvidado de Profesor Putricidio, Profesor en 10 Heroico para mí es un rango C. No es difícil en el absoluto. Es sumamente fácil. Dos healers tranquilamente, no necesitas tres. Los DPS también alcanzan de sobra. Claro, toda la responsabilidad cae en la abominación. La abominación tiene que hacer su chamba bien pero simplemente con que lo haga bien ya la pelea está más que hecha. Los dos mocos siempre ralentizados, el DPS concentrado, pasándose bien las marcas, los casters. Simplemente cada uno hace su trabajo correctamente y sale. Profesor 10 Heroico es bastante sencillo. En su contraparte yo pongo a Profesor Putricidio 25 Heroico como un rango A. ¿Por qué? A diferencia de 10 que es bastante sencillo, en 25 los mocos tienen mucha vida. Tienen mucha vida realmente. Y que algún caster o algún healer se coma la maleable es más probable. Que algún mele se coma las botellas es más probable. Es una locura de caos. Es un caos total y brutal en 25 Heroico. Tienen muchísima vida. A veces en la etapa final no alcanza la sala. Los tanques tienen muchísimas marcas. El boss te va presionando a tal punto de que ya no tienes un lugar donde correr. Toda la sala sin festa de moco y a veces el DPS no alcanza. Una pelea muy sufrida por el DPS, por el healing, básicamente por todo. Y tienes que utilizar ciertas strats en específico bien hechas, bien calculadas como es el tema de forzar las marcas en los DPS para que los tanques puedan aguantar. Y nada, es un caleo de una tras otra cosa. No sé cómo decirlo. Es una pelea donde va a haber mucho caos. Reina 10 Heroico. Yo lo coloco en un puesto B. Creo que es una pelea también que requiere de mucha coordinación. Y en 10 Heroico es más sencillo realmente porque no tienes que coordinar demasiado. Incluso lo podría colocar en el C. Pero lo coloco en el B porque realmente necesitas un healing brutal aparte de la coordinación y saber hacer bien las mecánicas y probablemente con 2 healers no te alcance. Lo mismo que con Panzachangro por ejemplo recomiendo 3 healers y esto va a hacer también que el DPS caiga. Entonces nada, meter un healer, quitar un DPS te puede condicionar mucho pero si tienes 2 buenos healers tranquilamente está en un puesto C. Y Reina 25 Heroico también lo coloco en el rango B porque si bien es sencillo basta que alguno muera por cualquier cosa random probablemente el DPS no te alcance. Hasta podría colocarlo también en un rango A pero en mi experiencia creo que un rango B está bastante bien. Tener un sexto healer ayuda muchísimo y no penaliza demasiado ya que serían 6 healer más 2 tanques serían 8 menos 25 DPS serían 17 DPS y sabemos que las mordidas pues tranquilamente pueden ser máximo 16 ¿no? 2, 4, 8, 16 16 mordidas 17 DPS 6 healers saldría 23 más 2 tanques 25 entonces si con un healer más no hay ningún problema se puede tumbar pero eso sí el DPS va a estar muy ajustado como repito lo puedo colocar en un rango A pero no la verdad que no es tan 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 difícil Valitria 10 heroico un jefe sencillo bastante fácil con que tengas 3 healers no va a importar que un DPS se pase a healer con 3 suficiente 2 entran a los portales 1 cura la raid puede ser algún druida o algún sacerdote tanto disciplina sagrado ¿no? que pueda mantener a toda la raid bastante estable tranquilamente sale no es la gran cosa no es tan complicado Valitria 25 heroico más de lo mismo no hay problema de DPS simplemente los healers tienen que hacer bien su chamba si los healers pierden la marca es wipe pero si lo hacen mínimamente bien decente no va a haber ningún problema puedes tumbarlo tranquilísimamente y lo bueno es que botan ítems bis muy buenos también Sindragosa 10 heroico lo coloco en un rango A por los healers y por las benditas marcas aquellos que se descuidan y acumulan supongamos 5 marcas y explotan y si no tienen cuidado y justo Sindragosa los atrae explotan y hacen muchísimo daño es tranquilamente wipe si las tumbas suelen marcar a los healers mucho es wipe se necesita un healer más con 3 healers se podría hacer pero eso disminuye mucho el DPS la constante mecánica de pegar limpiarse romper tumba no castear demasiado si vas a explotarte alejas y luego tienes que acercarte para seguir limpiándote todo eso lo transforma no sé en una mazamorra visual no sabes qué ver si tu marca de magia desencadenada no sabes si ver la tumba no sabes si ver tu DBM que te dice que ya te va a atraer por lo tanto si tienes este debuff de magia desencadenada tienes que dejar de pegar es como que tienes que mirar toda la vez es horrible 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 y en la modalidad de 25 heroico yo también lo colocaría en un rango probablemente S estoy a punto de ponerlo en S pero lo voy a colocar en A la razón es porque el rango S obviamente es para el rey ex anime actualmente la dificultad del rey ex anime 25 heroico es algo nunca antes visto es decir bueno si se vio antes la época de Sunwell en TBC los que estuvieron ahí se acuerdan lo difícil que era cada jefe Lich King es bastante similar un pequeño error poco a poco la gente va muriendo no alcanza el DPS no alcanza el healing al tanque lo parte en un segundo muchas cosas pueden malir sal y hemos visto a los mejores del mundo matarlo en Rage termina los 15 minutos entra en Rage tienen unos 20 segundos mientras lo pasean con Nitro Boots y lo matan al 15 con 20 al 15 con 30 imagínate lo complejo que debe ser para matarlo luego de 15 minutos y aún así entra en Rage y te queda un poco de DPS un jefe que es muy complicado o sea es un tier completamente distinto y en la modalidad heroica también lo podría colocar en un rango S pero por respeto a Lich King 25 heroico lo coloco en un rango A para mí si hubiese un rango entre el A y el S colocaría a Sindragosa 25 y a Lich King 10 heroico lo colocaría aparte y es más lo voy a hacer ahorita vamos a poner S plus listo creo que ahora sí queda un poco mejor pero nada Lich King 25 heroico es un S más o sea es lo más difícil hasta el momento súper increíble y nada espero que les haya gustado esta tier list es mi opinión es lo que yo creo si tienes una opinión diferente te invito a que la comentes abajo en la cajita de comentarios cuál sería tu tier cuáles son los jefes más difíciles para ti voy a estar leyéndote mi queridísimo crack eso ha sido todo gracias por el video un saludazo para todos los miembros del canal gracias por apoyar la taberna del enano recuerda que hago sorteo para los miembros todos los meses de token gratis así que nada apóyame mi queridísimo crack sé feliz y libre que es lo más importante cuídate mucho y nos vemos en otro video un saludo adiós un saludo